Vísperas, martes de la octava de Pascua Invocación inicial Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Himno Nos reúne de nuevo el misterio, del Señor que resurge a la vida Con su luz ilumina a la iglesia, como el sol al nacer cada día Resucita también nuestras almas, que tu muerte libró del castigo Y vencieron contigo al pecado, en las aguas del santo bautismo Transfigura los cuerpos mortales, que contemplan tu rostro glorioso Bella imagen del Dios invisible, que ha querido habitar con nosotros Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro Y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén Salmo 109 Salmo 109 El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén María Magdalena y la otra María, fueron a ver el sepulcro. Aleluya Venid y ved el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos ¿Qué te pasa, mar que huyes, y a ti, Jordán que te echas atrás? Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas, que saltáis como corderos En presencia del Señor se estremece la tierra En presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en marantiales de agua Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Venid y ved el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya Cántico, Apocalipsis capítulo 19, versículos del 1 al 7 Dijo Jesús, no temáis, id y decida a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Aleluya Aleluya La salvación y la gloria, y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya Aleluya Alabada el Señor, sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya 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 Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos, y gocemos, y démosle gracias. Aleluya Aleluya Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Aleluya Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Dijo Jesús, no temáis, id y decida a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Aleluya Lectura breve Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 5 Acercándoos al Señor, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y apreciada por Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del Templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, Para ofrecer sacrificios espirituales, que Dios acepta por Jesucristo Este es el día en que actúa el Señor, sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya Cántico evangélico Mientras estaba llorando junto al sepulcro, vi a mi Señor. Aleluya Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mientras estaba llorando junto al sepulcro, vi a mi Señor. Aleluya. Preces Reí de la gloria, escúchanos. Te rogamos, Señor, por los obispos, los presbíteros, y los diáconos, que sirvan con celo a tu pueblo, y lo conduzcan por los caminos del bien. Rey de la gloria, escúchanos. Te rogamos, Señor, por los que sirven a tu iglesia con el estudio de tu palabra, que escudriñen tu doctrina con pureza de corazón, y deseo de adoctrinar a tu pueblo. Rey de la gloria, escúchanos. Te rogamos, Señor, por los fieles de la iglesia, que combatan bien el combate de la fe, y habiendo corrido hasta la meta, alcancen la corona merecida. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que en la cruz cancelaste la nota de cargo de nuestra deuda, destruye también en nosotros toda clase de esclavitud, y líbranos de toda tiniebla. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que al bajar al lugar de los muertos, abriste las puertas del abismo, recibe a nuestros hermanos difuntos en tu reino. Rey de la gloria, escúchanos. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración final Señor Dios, que nos has proporcionado el remedio de nuestros males por el misterio pascual, colma a tu pueblo de tus dones celestiales, para que alcance la perfecta libertad, y llegue a gozar plenamente en el cielo de la alegría que ya ha comenzado a gustar en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vive con nosotros la Semana Santa y Pascua 2022. Acompáñanos en las grandes celebraciones de los Días Santos. Amén Comunicaciones, realiza un cubrimiento especial, en vivo, con el Papa Francisco, desde la Ciudad del Vaticano, con los comentarios de Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. Síguenos en YouTube y Facebook Live, y en nuestras páginas web, Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Te esperamos.